¿Pookie? Soy yo amigo Triple Acorn Evan, ¿me recuerdas? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Te vi morir ¡No sé quién eres! ¡Maldito! Otra vez ese imbécil ¡Pookie! ¿Estás bien Evan? Sí Casi te golpea de nuevo, ¿por qué no te defendiste? Es que Yo Creo que conozco a ese cabrón ¿Qué haces tú aquí? Vine a la oficina de Chi Tengo que mantenerme adentro para saber quiénes son los traidores Mejor que no entres Vete de aquí y escóndete ¿Qué? Me quisieron asesinar allá Nos traicionaron Escóndete Pero tenemos que avisarles a Ruko El Pelón ¿Quién crees que me traicionó? Vete Tengo que encontrarme con Nat De acuerdo Buki Vaya Sí que abandonaron este lugar Eso parece ¿Encontraste la computadora? Lo haremos en esta Bien ¿Por qué tardaste tanto? Tuve un pequeño contratiempo Te lo explicaré más tarde Metamos la USB Es un video Hola Mi nombre es Gibson ¿Gibson? Él... Yo lo conocí Fue mi amigo ¿Qué? Shhh Pero fuiste tú el que habló Shhh Bueno Quiero decir que el bartender delitrante me está obligando a grabar todo esto como una instrucción o yo que sé Quiero que sepan que estamos a 15 de septiembre de 1990 Eso fue solo días después de la muerte de Buki y de que encarcelaran a... Maggie Shhh Bueno Les hablaré del proyecto alcohólico de invierno El proyecto alcohólico de invierno es un proyecto para crear un alcohólico que está al mismo nivel que Triple Acorn En el hidrante me obligaron a decirles que Triple Acorn se volvió así de alcohólico porque una vez por accidente bebió la bebida del supersoldado Y pues me obligaron a seguir haciendo más bebidas del supersoldado Muchos sujetos de prueba murieron probando esa bebida Se les dio de todas las formas Con alguna botana Con acompañamiento O como fuera Pero ninguno la resistió Entonces... Se le ocurrió una idea al bartender Sabía que Triple Acorn era mi amigo Así que buscó a otro amigo mío Y ese fue Buki Lamentablemente Buki estaba muy herido por la pelea que habían tenido días antes Él se encargó de salvarle la vida a Buki Luego le dio la bebida del supersoldado Y como era de esperarse Sobrevivió Luego le borró la memoria para que no recordara nada de su vida Y le lavó el cerebro para que pudieran usarlo como arma Mierda Eso explica todo Cállate mierda Buki se convirtió en el alcohólico de invierno Se le puso ese nombre Porque su primera misión será en diciembre En invierno Y no sé dónde está ahora Buki Si están viendo este video significa que yo estoy muerto Me quieren hacer tomar bebida del supersoldado Pero no creo resistirla también No como Eva no Buki Pero... ¿Todo esto qué tiene que ver? Te diré lo que tiene que ver Sé que te lo estabas preguntando Bueno... Sabemos que Maggie y el oficial Antonio acaban de crear una agencia llamada Chi Ese es el gran punto ¿Qué? El rojo era el líder de la secta elitrante Y cuando el murió todos creerían que se acabó Pero si le cortas una cabeza dos más tomarán su lugar Elitrante no desapareció Al contrario Sigue más vivo que nunca Y se han encargado de infiltrarse en todos lados En barres Fiestas Discotecas Antros Cantinas Pero su más grande logro Fue que se infiltraron en Chi Carajo El plan delitrante es tomar todas las armas con que cuenta Chi Y usarlas para destruir esa agencia desde dentro Con ayuda del alcohólico de invierno lo lograrán Ahora lo entiendo todo Bueno... Me retiro... Recuerdenme como lo que fui por favor Un obeso tetón que sabía preparar cocteles bien sabrositos Jejeje... Los amo Gibson... Ahora lo entiendo todo Nat Tranquilo... Buki... El alcohólico de invierno Fue mi mejor amigo en los noventas Y el hidrante está en Chi Son ellos los que nos traicionaron Se infiltraron en Chi Ellos mataron a furia Puta madre Tenemos que hacer algo Los autobuses de furia ¿Qué? Van a usar los autobuses de furia para destruir Chi Y el alcohólico de invierno Mejor dicho Buki Los ayudarán Tenemos que hacer algo Hay que ir por el alcohólico de invierno No podemos matarlo Viste lo que dijo Gibson Tiene lavado el cerebro No sabe lo que hace Pero pondrá en peligro a todos Podemos detenerlo Pero no matarlo Tengo que recuperar a mi amigo Pero... Nat, entiende Durante 33 años Creí que mi mejor amigo estaba muerto Pero no Está vivo Tenemos que salvarlo ¿Pero qué hacemos? Necesitamos ayuda en esto ¿Tripla Korn? ¿Y la pelirroja sexy? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo me dijo? Necesitamos tu ayuda ¿Entonces? ¿Quieren que los apoye con eso? Sí Será muy sencillo No podemos dejar que el hidrante gane Solo seremos nosotros tres Bien Los apoyaré Soy un alcohólico experto ¿Seguro? Créele Lo vi día y noche en aquel bar Bien Bueno Aténganse al plan Andando Ah! Qué rico es fumar en la azotea Hola ¿Tripla Korn? ¿Qué... ¿Qué haces aquí? ¿Sabías que fumar es malo? Si duele, eres un prófugo Todos te vieron huir de chi Pero no soy el malo Sé que tú eres delhidrante, hijo de perra Aguante el hidrante Dime cuándo pondrán en marcha el plan Lo sé todo imbécil Dímelo Jamás te lo diré Acabaré contigo si no lo haces Jamás lo harías Todos vimos que cuando los perros estaban destruyendo la Ciudad de México Tú ordenaste que no los mataran Tú no matas Tienes razón, yo no Pero ella sí ¡Hija de puta! ¿Estuvo bien? Buen trabajo Solo queda esperar que Van lo atrape y entonces ahora sí tendrá miedo Soy el mejor Soy como un halcón Y este pinche disfraz es de lo mejor Es bien chingón que Triple Acorn me haya pedido ayuda Y ayudar a esa mamacita de la tarántula es de lo mejor Qué rico ¿Ya lo tenía que atrapar? Mierda Bueno Y ahora como chingados vamos a saber cuándo se pondrá en marcha el plan Dile a tu pendejo amigo de allá abajo ¿Abajo? Aquí estoy No mames ¿Puedes volar? No Contratar esta grúa me costó mucho Pero valió la pena por sus expresiones ¿Me descuelgan? No Dile a tu pendejo Gracias por ver el video.